Sí, sí, muy contento de estar aquí con la selección, con muchos días de excedencia a lo que se viene. Hacer una mini pretemporada muy importante para nosotros los jugadores y para todo el plantel, así que muy contento de poder estar en la selección nuevamente. Barcelona, ¿cuántas expectativas? ¿Va a tener un partido amistoso, determinado y tomado para ganar ese ritmo futbolístico de cara a los para atrás, como a veces ante Venezuela y Chile? Sí, seguro que sí. Van a ser partidos importantes para nosotros. Como te digo, una mini pretemporada muy buena para que podamos entendernos mejor, jugar mejor, ganar ritmo antes de encarar a lo que se viene, que son partidos muy difíciles para nosotros, partidos que son clave para Bolivia ir al Mundial, así que a prepararnos, a dejarlo todo en la cancha. ¿Es suficiente, Marcelo, en los días de trabajo que se tienen previos a una partida amistosa, previo al partido competente? Yo creo que sí, yo creo que es suficiente. Todas las selecciones no tienen estos días que Bolivia tiene y nosotros las estamos teniendo, así que a poder disfrutar, a poder trabajar y dedicarse cada vez más a estos días, a sacarle ventaja a las otras selecciones, porque el fútbol es así. Mientras más unidos nosotros terminemos, va a ser mejor. Marcelo, lo que está es inmejorable, ¿no? De ganarle a Venezuela, a nada de poder lograr un sueño que es de todo el país. El sueño en todo el país, así como lo decís, nosotros lo hemos hablado muchas veces con los jugadores que es muy importante para nosotros, para ser bueno para nosotros, para el periodismo boliviano, para la economía, para todo. Entonces, tenemos que apoyarlo para que esto se pueda dar. Nunca estuvimos tan cerca, así que a seguir trabajando duro para que se pueda dar. Marcelo, con esto de que está el club Stronger recién, están dando los jugadores para la selección, ¿perjudicaría en algo? ¿Cómo no? Recién el plantel de Stronger recién ha soltado a los jugadores para que se incorporen a la selección boliviana, ¿perjudicaría en algo? No, 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 no creo que perjudique, pero lo ideal sería que siempre estén a predisposición de la selección, ¿no? Yo creo, así como lo dije anteriormente, si todos nos unimos y todos queremos ver a una selección competitiva, tenemos que apoyar a la selección. Los dirigentes tienen que dejar que los jugadores vengan y puedan estar entrenándose a la selección. Ya va de cada uno, querer dejarlo o no, pero yo creo que esos propios dirigentes están perjudicando a sus jugadores y a la selección. Sus jugadores no se van a ver y al mismo tiempo no se van a poder beneficiar por el prestigio de estar en una selección. Entonces, eso tiene que ser hablado antes para que las cosas se puedan resolver lo antes posible, ¿no? Y no perjudicar a la selección boliviana. Faltando tan poco tiempo, Marcelo, tenemos la posibilidad de clasificar a un mundial. Estamos con buenos días de trabajo, así que vamos a aprovecharlo.